La saga de J.K. Rowling sigue más viva que nunca, y es que en estos meses estamos de celebración, familia de Vandal. Un pequeño reportaje para descubrir todo lo nuevo que vendrá de las aventuras de magia y hechicería más famosas de todos los tiempos. Porque el universo de Harry Potter vuelve a la carga. Películas, series, videojuegos, eventos... ¡Vamos allá! Dos décadas después, Harry Potter se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo que se han enamorado del With Underworld. Y es que han pasado 20 años del estreno de La Piedra Filosofal, y este pasado 1 de septiembre tuvimos el gran evento virtual donde fue toda una celebración, con las transformaciones más sorprendentes del reparto. Fue el gran día de regreso a Hogwarts con actores de la talla de Tom Felton, descubriéndonos muchas novedades que vendrán muy pronto acerca de este universo. Pero empecemos por lo más importante, la próxima película, sí, animales fantásticos y dónde encontrarlos. En esta ocasión, la tercera entrega, donde hace poco se reveló su título oficial, Los Secretos de Dumbledore. Y es que todo está preparado. Habría que obedecer órdenes, no es lo suyo. Con esta simple revelación, con esta banda sonora, nos quedamos con la boca abierta. Será el 15 de abril de 2022, cuando llegue a los cines de todo el mundo esta tercera entrega, donde el director David Yates ha vuelto a ponerse al mando con la propia J.K. Rowling y Steve Gloves al guión. Las aventuras de Newt Scamander ayudando a Dumbledore a vencer al mal. Sí, a Grindelwald, que ya no será Johnny Depp. Ya sabéis todo el escándalo que se ha creado con su exesposa Amber Heard. Hace tan solo unos días, recibió el premio Donostia San Sebastián por su increíble carrera. Y ya tenemos actor sustituto, Mads Mikkelsen. Sinceramente, hay una gran controversia entre Warner Bros, esta decisión, esta elección, donde el propio Mikkelsen ha recalcado que será muy difícil sustituir a Johnny Depp. Seguramente nos regalen un teaser trailer muy pronto. Pero continuemos, porque estamos de enhorabuena a los fans de Severus Snape. Viene de camino una serie de HBO Max que resultará una precuela de este mítico personaje interpretado por Alan Rickman. La serie, según fuentes, abordaría a un Severus joven, tal vez en su niñez y su adolescencia, para explotar y explicar todo el bagaje que define su figura. Un filón que sin duda devorarán todos los seguidores de los libros y las películas que se han quedado con ganas de más historias. Alan Rickman no participará debido a su triste fallecimiento en 2016. El auténtico Severus Snape. Pero desde luego esto también es un soplo de aire fresco. No cuenta por el momento con la confirmación oficial de la plataforma, por lo que estaremos muy atentos a lo próximo que digan Warner Bros y HBO Max. ¿Y qué pasa con el mundo del videojuego? Pues que este título en concreto está siendo toda una revolución. Harry Potter Magic Awakening tendrá lugar poco después de los eventos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, donde los jugadores se embarcarán en su propio viaje a Hogwarts a través de los dispositivos móviles. Lanzado en China el 9 de septiembre, ha tenido un gran comienzo y acogida. No solo ha sido el juego más descargado en dispositivos móviles, sino que ocupa el primer lugar en términos de juegos con mayor recaudación en la app Store China de Apple, según datos de aplicaciones Eini. Un gran fuerte por su estilo artístico, con elementos de combate con cartas. En este otoño llegará a Japón y Corea del Sur, todavía sin fecha de lanzamiento para Europa. Y del que todavía sabemos muy poco, pero tenemos unas ganas tremendas. Hogwarts Legacy, ese primer tráiler, donde nos invitaban a formar parte de este increíble mundo mágico en el que crearemos nuestro propio personaje, y al que podremos dotarlo de habilidades para así derrotar a un antiguo mal. Detalles muy escasos con un entusiasmo generado espectacular. Avalan Software tiene todo en sus manos, y es posible que lo veamos en 2022, según fuentes. Desde luego todo está por ver Familia de Vandal. El juego necesita tiempo, pero es que ya pasó cerca de un año de este tráiler, y no hemos visto casi nada más. Pero en fin, tenemos muchas esperanzas puestas en él. Esto ha sido todo. Warner Bros. no descansa con Harry Potter, y desde luego nosotros tampoco. Con noticias, películas, series, fichajes de actores. Una serie que podría hacernos levantar de los asientos, y una nueva película de animales fantásticos que promete la vuelta al mundo mágico.